Y una noticia que entristece, murió el actor británico Bob Hoskins, falleció a los 71 años por una neumonía. Recordemos que él se había retirado del mundo del espectáculo de alguna manera en 2012 porque padecía mal de Parkinson, así que había tomado esa decisión. Trabajó en más de 70 películas, una carrera muy sólida, se consagró en Hollywood y uno de los films más famosos, aquí estamos viendo las imágenes, fue ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, en la cual interpretaba el papel del detective Eddie en este film donde interactuaban actores con dibujos animados.